La selección mexicana de baloncesto varonil mayor, que el día de mañana debuta frente a Islas Vírgenes dentro del torneo Centro Básquet, el cual otorga boletos para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, tres para ser exactos, y cuatro boletos para el Preolímpico de Río de Janeiro 2016, sufrió su primer descalabro. Lorenzo Mata, jugador mexicano que se incorporó hace un par de días, causa baja definitiva por lesión, tiene ruptura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. En verdad no creía que era tan grave, no, no hicimos una resonancia y salió que tengo la ruptura en un ligamento, y pues algo que no me esperaba, ¿no? Lo que tengo yo es una recuperación de cuatro a seis meses, ¿no? Es algo, como digo, yo no me lo esperaba y todavía no lo puedo creer. Yo me siento mal por mí, obvio, pero obviamente lo que más me importa son mis compañeros, ¿no? Y nomás quiero que sepan y que entiendan que yo quería y quería estar ahí con ellos, pero pues Dios no quiso, ¿no? El nuevo doctor que operó Orlando, voy en Guadalajara, en Guadalajara. El doctor Ortega, vamos a ir a verlo, una cita después de que regrese de su viaje y ya veremos, ¿no? Y yo me voy a regresar a Los Ángeles y también hablar con los doctores allá. Sergio Valdolmillos cumplió ya su último entrenamiento con la selección. El día de mañana debuta frente a Islas Vírgenes y no quiso revelar su quiteta inicial. También habló con respecto al próximo día 6 de agosto, cuando se realice el abanderamiento a esta selección de cara al Mundial de España. Comenta a quiénes se enviará y él estará presente en ese abanderamiento en Los Pinos. Bueno, Islas Vírgenes a mí es un equipo que en principio me preocupa, sobre todo cogerlo en el primer partido de todos. ¿Por qué? Porque es un equipo físico, porque son más físicos que nosotros, son jugadores con mucho talento. Es decir, tienen un jugador en el puesto de uno, Walter Hoss, otro en el puesto de dos y otro en el puesto interior con muchísimo talento. Que juega anárquico, pero al jugar anárquico te reducen un poco la forma de saber cómo defenderlo. Y eso te hace que tienes que estar muy centrado a lo largo de los 40 minutos en el trabajo que tienes que hacer. Sí, bueno, es decir, ahora mismo no está decidido, pero lo que es un hecho es que al abanderamiento nosotros vamos a ir. Porque es una tradición en México, porque nos recibe el presidente de la República y porque a las instituciones hay que tenerle el máximo respeto. Entonces, llegado el momento, pues va a ir una representación del equipo, evidentemente, y evidentemente vamos a estar en el abanderamiento. Todo el equipo no va, pero bueno, por como tú bien has dicho, primero porque no, no lo han requerido de esa forma. Y segundo, por el tema de que por la tarde ahí están las semifinales, ¿no? Entonces, ahí no jugamos mucho, pero evidentemente yo voy a ir y junto con eso, pues habrá, evidentemente, jugadores representativos que también van a estar. El auditorio de la gente en Tepic, Nayarit, espera mañana la presencia de 12.000 almas que apoyen a la selección mexicana en la búsqueda de su primera victoria.